Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hoy voy a enseñar la forma de aplicación de calcio tanto natural como artificial que yo le doy a mis canarios aquí vemos los canarios y estas son las formas de administrar calcio para la época de cría esto es para preparar la pájara para que tenga los huevos fuertes y no se rompan la cáscara y tenga buenos huesos, hay que decir antes de todo que siempre tenemos que saber si le da el sol o no le da directamente a los faros es una de las formas de calcio natural que hay, pero os voy a enseñar la forma natural y artificial como forma artificial utilizo calcio colina P que viene con calcio y fósforo que viene muy bien para la carencia de calcio de los paros y eso se manifiesta en el huevo y en la uña y en la rigidez del hueso que tienen los paros formas naturales que tiene, que tengo, tenemos el grill el grill que está hecho con trozos de concha y piedrecitas que tiene calcio y además le ayuda a hacer la digestión el grill lo que hace es coger la semilla y la tritura dentro del bucho del pájaro también germinado de soja, el germinado de soja es increíblemente tiene mucho 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 calcio y proteína esto en mucha gente lo preparan, lo pican, pican los germinados de soja y lo mezclan y lo mezclan con la pasta de cría lo malo que puede coger hongos, hongos y hay que cambiarlos diariamente por eso yo se los administro pero lo pico, lo administro y se los quito en el día como en la pasta de cría esta y sobre todo para la época de cría viene muy bien, pone a los pichones muy grandes tenemos también la col, la col rizada, le viene muy bien, vaya yo utilizo la col mala como yo obviamente, los trozos que sobran que vamos a tirar, pues como lo aprovecho y se los doy a los canarios en el portafrutas y tenemos también brócoli como siempre he dicho, para mi la mejor verdura es que tiene de todo siempre lo he dicho, y obviamente la cepia, que no les parte con la cepia, lo que hace no funciona la cepia, comen, tienen mucho calcio porque es natural y a la misma vez se afilan la uña y el pico, se la afilan y le vale también bien, ahora voy a administrar como hago yo, como hago la calcio colina P tenemos aquí el bote de agua, de litro y medio, la administración del calcio colina P es de dos tapones por litro yo le echo un tapón o un tapón y medio por litro y medio, diré ¿y por qué? porque como hemos dicho, siempre vamos a intentar de ahorrar dinero y de que nos salga barato si yo le estoy ya administrando, ahí tenemos nuestro tapón abrimos, está fuertemente cerrado un tapón, un tapón, echa tapón y medio, ahí, ahí, lo agitamos bien y se lo ponemos en el bebedero durante cuatro días bien, ya la semana pasada le pusimos la vitamina B y la vitamina E para los canarios ¿no? pues esta semana va con calcio, le metemos el bote este, le cambiamos el agua a todos los bebederos y además con esto, ¿por qué le administro la mitad? diréis bien, porque ya con lo que tenemos aquí de calcio van más que sobrar y se le ve simple vista que están las para sanas y muy bien y con el grill también, si tenéis alguna duda contestad por hablar por el canal así que otro truco más, hasta otro, hasta otra amigo de los canarios, hasta otra amigo de los tembrados adiós, por cierto, administrar la acelga también muy bueno adiós 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 adiós